Bueno, muy buenas tardes, creo que saludé a todos, pero por la duda, en primer lugar, les pido disculpas que les estoy interrumpiendo el postre, algunos todavía están comiendo y sé que para algunos interrumpir el postre es un pecado que no se puede perdonar, así que les pido disculpas por interrumpirles el postre. En realidad quiero, bueno, obviamente, felicitamos por el día de prevista, estamos festejándolo unos días después, tiene que ver con que naturalmente fue el día domingo y creo que más allá de la profesión y de lo que valoran ustedes, su profesión, nosotros valoramos su profesión, era el día en el que se comparte naturalmente con la familia y por eso nos quisimos hacerlo antes, nos parecía inadecuado y esta nos parecía que era la fecha más cómoda para todos. Quiero, por supuesto, como cada año, agradecerles a cada uno de ustedes el trabajo importantísimo que hacen en nuestra ciudad, hablo de los periodistas y todos los que trabajan en los medios, en realidad hay gente que son periodistas, hay locutores, hay dueños de medios, pero que creo que todos en definitiva terminan haciendo la labor periodística que es fundamentalmente la de poder informar y transmitir ideas y generar opinión respecto de los distintos temas que nos pueden pasar en la ciudad, en la provincia o en el país. Creo que Junín, como pocas ciudades de la Argentina, tiene una cantidad de periodistas y de medios importantísima y una calidad de periodistas y de medios importantes. Por supuesto que siempre nos toca a quienes ejercemos el cargo de Intendente el lugar más difícil de la relación con el periodismo, porque somos obviamente la principal fuente de noticia y de información de cada día y eso muchas veces obviamente que genera opiniones encontradas, pero que tengamos opiniones encontradas sobre distintos puntos no significa que no debamos respetarlos. Si yo los respeto a cada uno de ustedes, respeto sus opiniones, las pueda compartir o no, pero creo que son absolutamente válidas. De la misma manera pido que siempre que nosotros opinamos nos respeten nuestra opinión aunque no la compartan y creo que en general que es así. La verdad que yo en términos personales no tengo dificultades con nadie, creo que eso es otra cuestión que debemos cada año reafirmar los que hacemos política con los trabajadores de prensa. Muchas veces vemos en distintos lugares que la cuestión del periodista con la relación con el dirigente político pasa con cuestiones personales y la verdad que yo entiendo que ustedes hacen su trabajo y opinan en función de su trabajo, no que están poniéndole o agregándole sus pasiones, sus cuestiones personales a la política local. Espero que sigamos en la misma senda. Creo que así hacemos no solamente un trabajo correcto cada uno como corresponde, respetando nuestra honestidad intelectual, sino fundamentalmente creo que haremos una ciudad mejor y eso sí es una responsabilidad colectiva. Yo tengo la responsabilidad del municipio, pero ustedes tienen también una responsabilidad del norte porque la opinión hace que las ciudades puedan ser mejores o peores. Y yo creo que nosotros tenemos una gran ciudad y una gran ciudad basada en ese esfuerzo que hemos tenido los bulimenses durante muchísimos años y que lo seguimos sosteniendo y que ese esfuerzo de los bulimenses nos permite tener una ciudad absolutamente destacada. Hoy vamos a empezar con algo que no hacíamos los años anteriores, que es con el reconocimiento a muchos comunicadores, que son periodistas, locutores, gente de los medios. Algunos que empezaron muy jovencitos. Claudia me decía que empezó a los cinco años, por eso lo vamos a reconocer ahora. Y seguramente hay varios más que van a ser reconocidos, que empezaron muy jóvenes. Lo cierto es que hay muchos que efectivamente empezaron muy jóvenes. Tan jóvenes como cuando yo empecé de concejal, así ya muchos de ellos estaban trabajando, intercambiábamos opiniones, discutíamos, publicaban cosas, pero siempre ha habido respeto. Jamás hemos dejado de respetar el trabajo de cada uno. Yo jamás le he levantado el teléfono para recriminarle nada a ningún periodista. Y creo que ese respeto es lo que me permite cada año, más allá de lo que se escribe, se publica o se dice, o lo que ustedes piensan de lo que yo digo, cada año nos podemos sentar a compartir este Día del Periodista y a despedir el año como lo hacemos habitualmente. Así que no quiero estantarles más, nada más que agradecerles profundamente a todos ustedes por venir a acompañarnos en este día. Espero que la hayan pasado bien el domingo, espero que la pasen bien durante todo el mes, que sea el mes del periodista. Y que, bueno, en este proceso que entramos electoral, podamos tener el respeto mutuo todos los periodistas, los que somos candidatos de todos los sectores, y que eso nos haga una ciudad distinguida, diferente, que no entremos en el barro, que muchas veces lo único que hace es el rodar absolutamente a todos y en la cual nadie saca, en realidad, ninguna ganancia más allá de alguna circunstancial ganada de espacio o de posición. Así que, no sé si el año que viene o fin de año estaremos compartiendo la despedida de año en términos de mi rol de intendente. Sí, espero hacerlo igual desde el lugar que esté, porque soy un ciudadano de Junín, que quiero a los medios, respeto a los periodistas, respeto a cada uno de los que escriben, hablan, opinan en cada uno de los medios, tanto gráficos, televisivos, radiales e internet. Así que, para todos aquellos que hacen periodismo en Junín, muy feliz día y muchísimas gracias por hacer de Junín una ciudad súper informada. Gracias. Bueno, continuamos a hacer entrega de las distinciones, el día del periodista, reconociendo la trayectoria como comunicador social, y además por el profesionalismo, perseverancia y compromiso que han tenido en el desarrollo de su actividad profesional, este reconocimiento que le entrega el gobierno local de Junín, en la persona de Mario Andrés Leóni. Llamamos a Roberto Chevile. El Arche. El Arche. Gracias. Querido. Muchas gracias. Muchas gracias. A vos. Feliz de asiento. Gracias. Muy amable a todos. Muy amable. Bueno, gracias. Carlos Alberto Pinelli. Qué grande, Camito. Ya sos de la profesora, hasta de seis años. Hace poquito. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Agustín Precioso. Gracias, profesor. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, profesor. Porque por allí a uno lo entristece porque está viejo, eso es fundamental. Pero es una inmejorable idea, Mario, y te lo digo así personalmente porque creo que todos aquellos que estamos en esto hemos hecho las cosas, fundamentalmente con honestidad, con veracidad, siendo veraz sobre todas las cosas, y además empleando el sentido común. Tres reglas de oro para ser periodista. Muchas gracias. Gracias. Miguel Charantano, que no se encuentra presente, pero convocamos a Ignacio Yuri, que es el director del diario, para hacer la entrega del presente para Miguel. Gracias. 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 Claudia Vireno. Gracias. 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 La deja pasar cinco aplaudios Por favor Que pesó a los cinco años El diario de la escuela Tengo 40 años menos que Pai Así que si van a denostarme Tienen que esperar 40 años Gracias Miguel Sara De Miguel aprendí lo mejor de todo Que te pasás con un niño Y siempre vas levantando Dejar de no poder mandar Gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Rubén Darío Basayo Muchas gracias Muchas gracias Rubén Darío Gandulfo Lo único que reflexionábamos recién Con Mauricio Presotti Y con Miguelito Sara Que nosotros todos La gran mayoría Tenemos el privilegio De vivir una época Maravillosa De la comunicación Los más viejos como yo Algunos que es La nena también Y todo lo demás Tuvimos la suerte De menos la prensa Desde Gutenberg hasta acá Usan todo Los tipos móviles Para Muzamano Los tipos de madera La máquina La Lexicon 80 La Olivetti Para componer En doble columna Y hasta hoy Que mandamos fotos Y componemos desde el teléfono La verdad chicos Yo me siento Un privilegiado Porque amo esto Porque creo que Me dejó vivir La mejor época De la humanidad En medio de comunicación Muchas gracias Mario De la Municipalidad de Junín Fundamentalmente Por el reconocimiento A nosotros Que estamos viejos Y que una palmada En el hombro Nos viene muy bien Muchas gracias Héctor Caño Martino Ismael Caraparo Es una gloria Es una gloria La leyenda La leyenda La leyenda La leyenda Un millón de gracias Un placer Muchas gracias Osvaldo Danullo Horacio Fresotti Y el último Julio Abel Burea La leyenda ¡Bien! 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 Así hemos terminado con los reconocimientos y a otros, pero este tema está presente. Muchas gracias. Esperamos que termine bien este almuerzo y feliz día para todos. Gracias.